Damos la bienvenida a la economista Marco Flores, él es ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo se está? Yo tengo la gusto de saludar. Igualmente. Igualmente, economista. Bien, empecemos. Usted, ¿quién más que conoce de qué nivel latinoamericano somos uno de los países con la menor tasa del valor agregado, en este caso del impuesto agregado, el IVA? El tema de discusión en este momento en la Asamblea Nacional es precisamente analizar estos puntos de aumentarse, según la propuesta del presidente Novoa. Ahora se lo quiere justificar para financiar este conflicto armado interno, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Y de qué forma nosotros los ecuatorianos nos garantiza, en caso de que esto se aumente realmente o se aprueba a través de la Asamblea Nacional, de que este dinero no va a ser desviado para cubrir el déficit fiscal? Cuéntenos. Bueno, varias cosas. Primero, no se puede comparar el IVA de un país que tiene moneda dura con el Ecuador, que tiene el dólar, con un país que tiene una moneda que se devalúa, que se deprecia, y donde la depreciación presiona hacia arriba los sueldos y los salarios. O sea, es absolutamente torpe, técnicamente torpe, el comparar, por ejemplo, el IVA del Ecuador, que es en dólares, con el IVA de Colombia, que es en pesos, o el IVA de Uruguay, que es en pesos. Entonces, esa comparación es absurda. Pero sí puede usted comparar cuál es el IVA de los países dolarizados. Punto número uno. Punto número uno. Punto número uno. El incremento del IVA es, sin duda alguna, la peor opción. Y es la peor opción porque, además, no reúne los requisitos éticos ni morales para cargarle a un pueblo el incremento de un impuesto, habiendo otras alternativas. Si alguien me diría, mire, no hay más alternativas que subir el IVA, bueno, frente a la crisis y a la situación, no nos quedaría más remedio. Pero eso no es el caso. Hay varias alternativas. Se han propuesto. Yo he visto que los bloques han elaborado lo que usted decía, estos informes de minoría. Y también comparto donde presentan varias alternativas. He visto esas alternativas y creo que por lo menos dos alternativas son buenas. Entregan los recursos que requiere el Estado, no solamente para el tema de la guerra, sino incluso para ayudar a cubrir el desfinanciamiento del presupuesto del Estado. Pero comparto, digo también con usted, su preocupación en el sentido de que, siendo informes de minoría, no creo que esos grupos se unan para sacar un informe de consenso diferente al incremento del IVA. No es imposible, pero tampoco lo veo sencillo. Con lo cual, me parece que las mayores posibilidades son las que usted señalaba. Que el proyecto que envió el presidente de la República se convierte en ley porque tenese el plazo para ser resuelto. Esto es que, infortunadamente, una vez más, se aprueben las cosas tal cual vienen, como vienen. Y ese proyecto del presidente de la República es absolutamente nocivo para la gente pobre. En el Ecuador, yo cuando hay 7 millones de pobres, según dice el INE, hay 5 millones de personas que viven con menos de 3 dólares al día. Y de esos 5 millones, hay 2 millones de personas que están viviendo con menos de 1 dólar 70 al día. Así es. A ellos les vamos a subir el IVA, que es un impuesto al consumo. Ahora, ¿qué otras medidas? Usted habla de alternativas. ¿Qué otras podrían existir a más de las que ya se proponen, como focalizar subsidios, como el impuesto al ISD también, y reducir, en este caso, el gasto público? Bueno, hemos planteado varias alternativas, pero les voy a resumir rápidamente. Primero, el presupuesto del Estado de un desfinanciamiento que no es verdad que sea superior a 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares es una cifra colosal, porque es prácticamente el 30% del presupuesto. De esos 10 mil millones, hay buena parte que ya está financiada y que se financiará. De manera que no hay que asustarle tanto a la gente. Y es un absurdo asustarle a la gente con el tema de la desdolarización. Una serie de tonterías se dicen simplemente para que la gente acepte las cosas como miren. Mire, otras fuentes de financiamiento. A ver, el gobierno ha dicho que la guerra va a costar 1.020 millones de dólares, ¿verdad? Si usted sube el impuesto a la salida de divisas del 3.5% al 6%, ese incremento de punto y medio le da un ingreso adicional, una recaudación adicional, a lo expuesto al Estado, de 500 millones de dólares. El total recaudado en el año por el impuesto a la salida de divisas sería 1.500 millones de dólares. Pero como está en el 3.5% y proponemos subirlo al 6%, esa diferencia le entrega 500 millones. Entonces, contemos con los 500 millones de dólares. Se ha propuesto una contribución. Yo no estoy de acuerdo con el impuesto al patrimonio. Tengo muchas críticas al impuesto al patrimonio. Hay otras cosas que se pueden hacer. Pero se ha propuesto una contribución a las grandes empresas, a las pequeñas empresas. En definitiva, una contribución gradual, dependiendo del monto de las utilidades netas que hayan tenido en el ejercicio 2022 las personas naturales y las personas jurídicas, es decir, las empresas y las personas físicas, dependiendo de las utilidades en el caso de las empresas y de los ingresos netos, de ingresos netos en el caso de las personas y las utilidades netas en el caso de las empresas. Esa contribución, tal como consta en el informe de minoría, le podría dar al Estado alrededor de unos 700 millones adicionales. Bueno, con los 500 del impuesto a la salud y divisas y 700 de por acá, ahí nomás ya tiene 1.200. Pero hay otras cosas que también se han pensado para poder obtener más recursos. ¿Cómo no apagar el ITT, por ejemplo, cuando me dice Flores? Yo no sé. Primero, el ITT no es que se va a parar el día de mañana. El plazo es agosto. Pero yo no sé si esa sea una medida constitucional. Eso tendría que resolverlo la Corte Constitucional, porque fue algo que fue aprobado por el pueblo en la consulta popular. Y la consulta popular es mandatoria. No es un árbitro del presidente de la República que puede decir, me gusta o no me gusta, la apruebo, la acepto o no la acepto. Ni nadie puede decir eso. Lo que se puede es revertir con una nueva consulta. Pero como le digo, eso tendría que decirlo la Corte Constitucional. Yo creo que hoy por hoy eso, desde el punto de vista legal, no se puede hacer. Y a propósito que usted topa lo del ITT, acabo de leer un informe del Banco Central, hecho sobre la base de la información que proporciona la empresa pública PetroCualdo. Aquí se habla de que el Ecuador deja de recibir 1.300 millones, 1.500 millones, 1.600 millones. Este informe del Banco Central, que es un informe muy bien hecho, y con base en los datos de PetroCualdo, lo que está estimado en cuanto a producción y a ingresos que generaría el bloque 43, o sea, el ITT, en el año 2024 en la actual, son 598 millones. No son ni 1.200 ni 1.300. Y en el año 2025, es más o menos la misma cifra. Luego de 5 años llega un pico como de 1.000 millones y luego cae hasta 145 millones. Pero en el año actual, como le digo, es un poco menos de 600 millones. Hablemos de las cifras correctas, ¿no? Y quién está diciendo esto es PetroCualdo. ¿Usted me preguntaba algo más? El economista, le comentaba que son cerca de 4.500 millones de dólares que el Estado no le pagó al Seguro Social. Ahora, precisamente con esto, el tema de sueldos, salarios, el décimo. Como tal, universidades, Gatsk, también están todavía pendientes ciertas clínicas. Los atrasos del año 2023 son los más altos de la historia ecuatoriana. Sin embargo, como le comentaba, se está analizando la posibilidad de no apagar el ITT. Pero, ¿qué otras alternativas, además de lo que usted ya menciona, tiene el gobierno para cubrir el déficit fiscal? Y le pregunto por qué se habla de reducir los gastos públicos, precisamente. Pero, a través de eso, hay un desahucio de por medio. ¿Cómo financiar también el Estado tantos contratos que seguramente no serán renovados? A ver, sobre el tema de los contratos. El vencimiento del contrato, el Estado puede no renovarlo y no tiene que pagar ningún desahucio. Y los contratos no son pocos, son varias decenas de miles. Si el Estado es eso, evidentemente puede tener un ahorro interesante. Lo que el Estado no puede hacer es entrar, como se suele decir, con machete a darle a todo el mundo. Porque habrán gentes contratadas que resultan ser cruciales por decirle algo. Por ejemplo, en el tema de la salud o de la seguridad. Entonces, hay que analizar bien. Pero, el gobierno ha dicho que reduciría el gasto público en mil millones de dólares. Yo, personalmente, lo veo complicado. Y no voy a tomar en cuenta esos mil millones de dólares para darle otras fuentes alternativas. Si lo logra hacer el gobierno, en buena hora, el presupuesto del Estado tendrá más recursos. A ver, hablemos sobre una base de mil millones de dólares de desfinanciamiento, ¿no es cierto? Cuando usted oiga que el desfinanciamiento es de 11 mil, 12 mil o 15 mil, lo que están haciendo es asustándole a la gente sin ninguna base. Porque no le dan ninguna base. Asustándole a la gente para que acepte nomás cualquier cosa. Hace como dos meses y más, nosotros hicimos una propuesta de financiamiento de los 3 mil millones. Mire, el año pasado... Perdón. El año pasado... ¿Aló? Sí, lo escucho, economista Flores. ¿Me escucha? Sí, sí. El año pasado, el Estado ecuatoriano consiguió financiamiento por alrededor, así está en el presupuesto, de 7 mil 500 millones de dólares. Hablemos de números redondos de 7 mil. La mitad vino de deuda interna y la mitad vino de deuda externa. Ok. Así es. Para el año 2024, yo estoy hablando de conseguir financiamiento vía deuda interna y externa, solamente 5 mil millones. Esos 5 mil millones van a servir para pagar vieja deuda, de manera que al final del día no modifique el saldo final de la deuda. Usted contrata nueva deuda, pero paga deuda anterior. Entonces, resulta que al conseguir estos dineros de fuente internacional, fundamentalmente los multilateral y de la deuda interna, no va a tener problema en conseguir estos recursos, porque el Estado los ha conseguido siempre. Ok, son 5 mil millones. Entonces, quítele 5 mil millones al desfinanciamiento, le queda por financiar 5 mil millones. ¿Cómo financia esos 5 mil millones? Así es. A ver, el gobierno tomó una de nuestras propuestas, que era diferir, hacer una reprogramación de pagos de la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central. Esto fue aprobado ya en la Ley de Eficiencia Económica, que se aprobó a finales de diciembre. Eso significa un ahorro, cuando expuesto al Estado, de mil millones de dólares anuales. Entonces, de los 5 mil, nos queda 4 mil por financiar. ¿Qué más? El gobierno aprobó unas remisiones tributarias que le entregan 900 millones de dólares. Restemos de los 4 mil, le quedan 3 mil 100 por financiar. Hemos hablado de los aportes que se podrían obtener con las propuestas que se están haciendo en la Asamblea. Y entonces, yo creo que, haciendo una propuesta general, por ahí pueden salir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares fácilmente. Fácilmente. Mire usted cómo se va financiando el presupuesto al Estado. Luego, hay algo que también la gente debe entender. El Ecuador, en primer lugar, no es que tiene un déficit del 9% o del 10%. Ese es otro de los engaños. Y hay gente que se confunde entre lo que es déficit y lo que es financiamiento. El déficit es la diferencia entre ingresos y egresos. Y el desfinanciamiento es ese déficit más el pago de las demostraciones de la ley. Aquí hay dos cosas más que se pueden y se deben hacer. La una, que toma un poco más de tiempo del año en curso. Y la otra, que sí es una posibilidad de inmediato. La que toma un poco más de tiempo es que el Ecuador, mire, no puede seguir con el nivel de pagos de deuda pública que tiene. El año pasado hemos pagado 7.500 millones de dólares en capital de intereses. Y este año vamos a pagar más de 8.000 millones en capital de intereses. Y para que los ecuatorianos tengan muy claro qué podría pasar en este caso para los ecuatorianos o para el bolsillo de nosotros, clase media, para quienes quizás tengan salarios muy bajos, el hecho de que el IVA sí logre incrementarse al 15%. ¿Cuál sería la realidad de cada ecuatoriano en el Ecuador? Ok. Bueno, primero cerremos el tema presupuesto. Y lo que debe tener claro la gente es que el presupuesto está casi financiado. Por ahí faltan unos mil millones de dólares que pueden tomar otras medidas, como decía. Y hay que plantear una reestructuración de la deuda. Estamos debiendo 81.300 millones de dólares. Esta es una deuda colosal, es la deuda más alta de la historia, significa 68% del PIB. Es decir, el Ecuador no puede seguir sin reestructurar, sin reperfilar esa deuda. Ok. Sobre el tema del IVA, mire, el IVA es un impuesto al consumo, directamente al consumo. Es un impuesto indirecto desde el punto de vista que se paga no directamente al SDI, sino a través de lo que la gente compra, bienes y servicios, ¿no es cierto? Es un impuesto regresivo. Es un impuesto regresivo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que le afecta más al que menos dinero tiene, al que menos ingresos tiene. ¿Por qué? Es decir, le voy a poner un ejemplo muy simple. Dos personas que quieren comprar un producto, vamos a decir, una mesa. La una gana 500 dólares, la otra gana 5 mil. Ambos tienen que pagar el IVA. Vamos a decir que la mesa cuesta 100 dólares, ambos tienen que pagar 12 dólares. Pero el que gana 500 dólares, es decir, la persona de ingresos menores, tiene que hacer un esfuerzo más alto que el que gana 5 mil dólares. Eso significa que el IVA demanda mayor sacrificio económico a las personas que menos dinero tienen, porque es mayor el esfuerzo que tienen que hacer para pagar el IVA. Segundo, sí se ha dicho que la canasta básica está exenta del IVA. No es así en su totalidad. El 58% de la canasta básica en Ecuador paga IVA. Tercero, hablando de la canasta básica, se dice, los bienes que no pagan IVA no van a subir de precio. Todos los bienes van a subir de precio, los que pagan IVA y los que no pagan IVA, por dos motivos. Primero, porque en este tipo de impuestos siempre hay un efecto de especulación. Le voy a poner un ejemplo, las carreras de taxis. Si la carrera de taxi es 2 dólares con 30 centavos, la van a cobrar 2.50. Se produce aquí lo que la gente conoce como el redondero. Pero, ¿por qué es que van a pagar valores más altos en los bienes y servicios, con IVA o sin IVA? Por una razón muy simple, porque usted podrá no subir el impuesto, el 12%, en determinados bienes y servicios. Pero, en cambio, sube el precio de los insumos. El ejemplo del pan es un ejemplo clásico. El panadero fabrica su pan, elabora su pan que todos consumimos. El pan no paga IVA, pero, en cambio, los insumos que se requieren para elaborar el pan, comenzando por la mano de obra del panadero, comenzando por la harina, la harina, la manteca o la mantequilla o lo que quiera que se le ponga el pan, la levadura, el empacamiento, eso sube de precio. Se incrementan los costos de producción. ¿Y eso a dónde se traslada? Se traslada al precio de venta. De manera que usted tiene un IVA que no sube ahí, pero suben los costos de producción y sube el precio de venta y la gente paga un precio más alto. Y luego hay un efecto especulativo que a mí me preocupa más del efecto especulativo que los propios tres puntos. Economista, vamos... No sé también... Sí, no sé también que en el caso del pan, o puede ser el caso de los huevos, que tampoco pagan IVA. Nada de eso llega a las tiendas, a los supermercados. El pan no llega caminando, ni los huevos tampoco. Así es. Están transportados y la gasolina paga ahí. Entonces, es un absurdo decir que porque hay bienes que están exentos del IVA, entonces no van a subir los precios. Suben por el lado del precio final, no por el lado del IVA. Economista, de forma muy breve, me llamó la atención lo que usted publica en sus redes sociales. Vamos a voltear la página de esta entrevista, economista Flores. Usted menciona de que ahora el Banco Central calcula el crecimiento económico a través del PIB respecto al año inmediato anterior. ¿Qué significa esto? ¿Y cuánto influye que el Banco Central esté, pues, interviniendo en el manejo de la economía ecuatoriana? Significa un desastre desde el punto de vista de las cuentas nacionales de una enorme irresponsabilidad porque usted no puede comparar el crecimiento de bases móviles, no le entrega la información correcta. Mire, no sé cuántos años tiene el Banco Central, pero los daños que tenga, que son muchísimos. El Banco Central siempre ha establecido la base de comparación del PIB con relación a un año base. Entonces, se compara los diferentes crecimientos que se suceden en los años con relación a un año base que sirve de referencia. Estos caballeros del Banco Central, seguramente porque es muy poco lo que tienen que hacer, realmente prácticamente no hacen nada, hacen muy poco. Ahora, han inventado esta nueva forma de cálculo y han destruido la información que estaba en la página web de todo lo que ha publicado el Banco Central con base a un año fijo y lo han cambiado por un año móvil, una base móvil. No se puede calcular sobre base móvil porque la información es incorrecta, la información resultante es incorrecta. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Ahora, el año 2020, el PIB cayó 7.8%. Fue el colapso por la pandemia, ¿no es cierto? En el año 2021 hubo un rebote de 4.2%. Estos señores dicen que el rebote fue de 9.8% porque están comparando el año 2021 con el peor año de la historia de los últimos 50 años. Entonces, resulta que el señor Lazo, que fue uno de los grandes destructores de la inversión pública del crecimiento económico y fue quien aumentó la pobreza, como dicen las propias cifras del INE, resulta que ha sido el campeón del crecimiento económico. Mire usted la distorsión de los resultados. Y desgraciadamente no hay autoridad que les ponga orden a esta gente que está en el Banco Central. Por último, si el Banco Central quiere hacer esto hasta que lleguen personas que sepan del oficio y cambien toda esta barbaridad que han hecho, por lo menos lo que deberían hacer es lo que hizo el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas en el año 2021 utilizó una nueva metodología para calcular la deuda pública. Pero responsablemente lo que publica el Ministerio de Finanzas es los cálculos de la deuda pública con la antigua metodología y con la nueva metodología. No, aquí estos caballeros han eliminado la forma de calcular el PIB, lo cual es una verdadera desgracia. Además, es una forma absolutamente antitécnica de proceder y lleva a decisiones equivocadas. Economista Flores, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. A la orden, muy amable. Buen día.